Ahora vamos a freír el chicharrón ¿Qué se piensa? ¿Qué se dice? ¿Qué se habla? ¿Cuál es la alianza? Este es el chicharrón ¿Qué tal gente del chicharrón? ¿Cómo están? Pues iniciando San Pedro pues nosotros no podemos dejar del lado el atuendo Entonces hoy le vamos a hablar un poco de historia Nos encontramos en la vereda Santa Teresa Pues según nos han dicho las personas de esta vereda Estamos en la finca La Urraca De la vereda Santa Teresa, valga la redundancia Y nos cuentan un dato muy interesante sobre unas rocas gigantes que hay aquí Y dicen que en esta parte pues aparecía la candileja Eso que aparece digamos una bola de fuego así Y caía precisamente en esta roca que está a mis espaldas Pues le vamos a compartir imágenes para que ustedes sigan un poquitico de historia De lo que ha pasado Además también nos cuentan que por una quebrada que pasa al lado A este lado donde me encuentro Pues se escuchaba mucho el duende lloraba Cuando se crecía pues esta quebradita De estas nacederos Pues el duende lloraba por toda esta huecada arriba Es lo que nos cuentan las personas que viven en esta vereda Bueno oyentes vamos a mostrarles La roca de la cual precisamente le estamos hablando Donde tiene pues mucho mitos y leyendas Aquí en la vereda Santa Teresa Un punto interesante Y pues uno pasaría a creer Que pues sentimos un poquitico de miedo Pero es una roca bastante grande Y ahorita le hacemos una toma al lado diferente Es muy interesante, muy curiosa Voy a hacerme un poquitico hacia esta parte Es bastante grande Como pueden observar Muy muy interesante este dato ¡Gracias! 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 Pues bien continuamos Estamos aquí en la roca Es una roca bastante grande Les cuento Un poco descontrolado este aparato Pero bueno Ahí está que es lo importante Es una roca bastante bastante grande Como pueden observar ustedes No se les olvide si la quieren visitar Finca La Urraca de Santa Teresa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!